Muy tranquilos, muy políticos, muy políticos, y esta es la llegada de Hugo hoy en esa, mira Rafa, ¿cómo llega Hugo Sánchez a un partido de fútbol? Él llega por aparte, o sea, el camión está allá, él llega en una camioneta, blanca, aparte, esta persona de cuadros, síguelo, síguelo, síguelo en la persona de cuadros, acuérdense de ella en un ratito más. Este que está de espalda, sí, el que está de espalda, lentes oscuros, es como su jefe de vigilancia, pues de seguridad, llega así Hugo, insisto, llega... Con un séquito de personas ahí... Ahí viene, trae su saco en la mano, etcétera, va para adentro y con toda la gente que lleva, ahí se va, le carga la maleta y listo, arranca, ahí va el de seguridad, siguen al de cuadros, porque cuando se va la camioneta van a ver lo que representa ese hombre, y venía escoltado por parte de la policía. Esta camioneta venía escoltada por esta policía. Venía solo que le veo en camino a los municipales, porque venía... ¿Para qué cuenta que se llegó Barack Obama a Nesa? ¿Venía el camión o...? Y mira, esto es cuando sale... La camioneta de Hugo. Mira, esto es cuando sale. Sale una de policía, ahí está, mira, ahí vamos a regresar, policía federal, por delante de la patrulla, y después viene esta camioneta blanca, y mira, en ese círculo, trae un arma el hombre que va ese de camisa cuadros, va armado. O sea, por si alguien se acerca, eso es terrible, va armado. Eso es una imagen que... Llama la atención, porque es un director técnico. Es un entrenador que obviamente es muy popular, que obviamente la seguridad puede ser buena, mala, regular, pero no puede estar exponiéndose ante los aficionados de su nombre con un arma, no sé si le llaman arma larga, o con arma de fuego, pues. Sí, no, bueno, nada más, de buen calibre. Espera, trató de hablar Rafa y no lo oímos. A ver, Rafa, un segundo. Ya, ya te oímos. Bueno, yo creo que lo que está captando, sobre todo, esta cámara de TBC con este hombre de camisa cuadros, es que él trae una pistola, obviamente, cuando... No, es un rifle, es un como rifle. Es una arma larga. Es una arma larga, cuando estaba en la camioneta trae una pistola. En la primera toma se ve claramente que trae, abajo de la camisa, algo que puede ser un arma. Yo lo que digo es, lo que no tienen que hacer es ostentar de este tipo de situaciones, pero no hay que olvidar que ya, por ejemplo, a un técnico del fútbol mexicano como Romero Marromano, lo secuestraron hace algunos años. Hay otro en el ascenso que también lo secuestraron en Tamaulipas, Rafa, también. Entonces, yo creo que no, es una... no es una situación... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, primero que nada. A ver, Gerardo, ¿por qué nos llama la atención respecto a Hugo Sánchez y por qué no nos llama la atención respecto a Alejandro Burillo o a Jesús Martínez? Espérame, porque ellos, a ver, no, de acuerdo, pero a ver, Hugo Sánchez iba con su plantel, iba a un partido de fútbol que él dirige. Tendría que ir en el camión. O sea, ni el Chepo de la Torre, que es el técnico de la Selección Nacional, va por aparte. O sea, tendría que ir... Pero eso es otra... a ver... Tendría que ser cuidado del equipo. Perdóname. Pero, a ver, él va en una comitiva, yo entiendo... No no es una comitiva, él diría que es el camión del equipo. La policía, no manipulemos las cosas, la policía que está ahí... Porque él come carne y los demás comen pollo echado a perdernos, ¿no? A ver, es la que se destinó en este caso al operativo de llegada del equipo, ¿eh? O sea, no estamos documentando que sea exclusivamente por... No, el camión ya se había ido, Rafa, ya el camión ahí no está. El camión se había ido 10 minutos antes. O sea, yo creo que tiene que irse con el equipo, eso es mi opinión. Ya son formas de los técnicos. Son formas de los técnicos. Llama la atención nada más la imagen de verlos salir con la patrulla federal. O sea, todo esto, Chirinos, de la policía federal, ¿es por Hugo Sánchez? Pues iba con ellos. ¿Ese es Hugo Sánchez? Sí, lo estaban cuidando. Van por ellos, van con ellos. Pero no es la policía federal, la policía municipal. No, no, federal, la patrulla es federal. La patrulla es federal. La patrulla es federal. La policía federal, Gerardo, perdona. Ah, es que la que entró hace rato. No, es que la municipal no fue la que abrió camino. Ah, ok. La que abrió camino. Ahí dice policía federal. No, nada más de la seguridad. Pero yo creo que en el marco de violencia que se vive en estos momentos del futbolicano... Ahí van dos y dos y luego van unas bicicletas detrás. O sea, es como... Pues hasta un acto de... A mí me parece hasta un acto de provocación ir solo en un coche. Mira, Gerardo, yo... Cuidado, etcétera. Puedes que ver el camión y ya. A ver. Ni Muriño va separado. Hay que ser... Hay que ser, yo creo, yo creo que hay que ser cuidadosos con el manejo de este tipo de información. Tú y yo lo sabemos porque estuvimos cercanos a esa historia, la estuvimos siguiendo respecto a lo que pasó hace poquito en Ciudadanos Agualcóyotl. Y que hay un operativo vigente de la policía federal de patrullaje, de preocupación por hechos que se han dado en esta zona. Tú nada más dime por qué no va Hugo Sánchez en el camión del equipo. Bueno, a ver, o sea, yo no sé que lo responda Hugo Sánchez, pero a mí eso no me parece de verdad, de verdad, como está el país, como está esta zona de la Ciudad de México con Urbana. No me parece, te lo digo con todo respeto, algo fuera de contexto. O sea, ¿por qué insisto? Pero, cuando Hugo Sánchez llega, tú dices que tiene que ir con el equipo, bueno. Para mí sí. ¿Y por qué un directivo no tendría que ir con el equipo y por qué cuando llegan en helicóptero no nos llama la atención? No, bueno. Pero no tendría que ser, digamos, entendiendo la parte de la inseguridad que hay en el país, en esa zona. No, no, a ver Jairo, particularmente en Ciudadanos, perdóname, en Ciudadanos Agualcóyotl, llevan varios días con un operativo. Yo entiendo lo que dices, pero también entiendo la ostentación, poder ser más discreto, igual con cuidado, vigilar al personaje, pero con más discreción. Porque así no, así andaba Caguachi, así andaban un montón de... Entonces, a mí me parece exponerlo por una farolés innecesaria. No, puede ser más discreto y puede estar en la misma seguridad. Y no generas en el público una especie de rechazo por ver un personaje... Entre más discreto, si se va en el camión del equipo... Lo mejor es pasar desapercibido. Claro, pero bueno, en fin. Yo lo único que digo es que aquí, a ver... Conocemos a Hugo Sánchez... A ver, Gerardo, conocemos a Hugo Sánchez de hace muchos años. Si algo ha demostrado Hugo Sánchez, perdónenme, y ahí está el testimonio de Gilberto, de Chirinos, cuando se presentó la liga en el World Trade Center, es un tipo que está mucho más abierto, es un tipo que se ha ido acercando a personajes a los cantes. A mí me parece que está fuera de contexto, pero bueno, cada quien... Yo lo que digo, yo lo que pienso, porque tengo esa información, y me extraña que Jairo, que trabaja en Milenio, no esté al pendiente de eso, o al menos no lo reflejas, Jairo. En Ciudad Nesa llevan 10 días de un operativo realmente notorio, intimidatorio, policías federales... Sí, Rafa. Solo te recuerdo, Rafa, que ese operativo fue un exceso, porque se pensaba que el diputado que fue asesinado en Ciudad Nesa lo había matado en crimen organizado, y en realidad lo mató la esposa. Es decir, hay una exacerbación ahí. No tiene nada que ver con lo que pasó con el diputado, Jairo. Hay una excesión manipulando las cosas. Y también cuántas mentiras hubo acerca de los famosos brotes de violencia en Nesa, que llegaban y no había nada, que llegaban y no había nada, que llegaban y no había nada. O sea, yo no voy a meter al tema de la violencia que se vive en ciertos lugares, porque no nada más es Nesa, es en muchas partes del país. Pero sí me voy a meter en que un equipo de fútbol, Rafael, tiene que tener respeto, su entrenador, al entorno y a su propio escuadra que está dirigiendo. Y para mí, el no irse del camión con tu equipo me parece una falta de respeto absoluta para sus futbolistas, para el equipo y para todo lo que lo rodea. A mí, para ti puede ser que no, no es tu problema. Que llegan con los pants, y ya después se cambia y se pone el traje, pero normalmente sí pasa también. Tiene que haber camión de TV, llegan uniformados, llegas en tu coche. No, pero es diferente. A ver, es como si Giremto al cabezas. A ver, Giremto, ¿cómo llegan los equipos? Por Dios. No, mira, muchas veces cuando salen Gerardo, muchos se van, cada quien. Pero Hugo Sánchez llegó en su camioneta, que para mí es más grave lo que hace cuando llegan, cuando salen. Porque cuando salen muchos se van. En Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, el partido de Dorados, que vino a Guaravaca, agarró su Mercedes Blanco y se fue. ¿Por qué tienen el día libre después? Porque ya después de ahí, ahí puede ser que, pero aquí la cosa es que Hugo Sánchez llegó... ¿Llegó el Mercedes Blanco? ¿Llegó con un chofer? No, ahí llegó, a ver, llegó con el equipo, se concentró con el equipo, después llegó su chofer. ¿Así está bien? Exactamente, ahí sí comparto esa opinión de que Hugo, bueno, ya. Pero aquí Hugo llegó solo con su camioneta protegido, con la Policía Federal y con toda esa... Es que ahí es la complicación. Es como el equipo me apesta, ¿para qué voy con ustedes? ¿No van? ¿Puedo hacer la lectura? Bueno, por ejemplo, hay varios técnicos, por ejemplo, Carrillo, Carrillo no baja a cenar con el equipo. Pues mal hecho. Carrillo, en su cuarto, pide que le suban la cena, y es en su cuarto. Por eso le chifre. Por eso le chifre. Por eso le chifre. Cuando ellos lo han hecho en América y concluyendo. Yo si fuera entrenador, hasta les conseguiría chupes al biscovador. Exacto. Le llevas... Sí, pues una copita no pasa nada. Unas amigas. Unas amigas. Y a Milen, a la torcer. Mira, que fue el que tu de director técnico y entrenador de... Te los traería a el raya. Pero ¿por qué no haces eso en esta institución? Sí, claro. Que lo hago. Si lo haces, si lo haces. Si lo haces. ¿Vale a cenar bien a todos? Ah, pero ¿dónde me ha tocado? Bueno, en fin. Me ha tocado el taquito. Seguiremos con... ¿Vamos a ver los goles o nos metemos a las barras de una vez el día de hoy? Yo lo único que digo, Gerardo, perdóname, que sea terco, pero aquí no estamos documentando un procedimiento de siempre de Hugo Sánchez haciendo esto. ¿Por qué no pensar que algo está pasando, que le recomendaron llevar este tipo de operativos? O sea, ¿por qué siempre estar juzgando cuando no tenemos documentado Hugo Sánchez en todos los partidos de liga, en todos los partidos de copa, perdóname, estoy llegando independiente. Ah, entonces que la copa es peligrosa y la liga es segura. No me jodas, Rafa. No, no, no. A ver, acá está llegando, les guste o no les guste a una zona que seguramente para la policía federal, porque si no, no se metería la policía federal, perdóname, Gerardo. Sí, pues. ¿Sí? Implica riesgos. A ver, Rafa. El manejo. A ver, espérame, espérame, déjame decirte una cosa. ¿Implica riesgo para que nada más para Mr. Hugo Sánchez? A ver, no, 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 es que aquí no es una cuestión, Gerardo, a ver, esto es serio, esto es serio, y Gilberto lo sabe como funcionario que ha sido y diputado, aquí no es una cuestión de que Hugo Sánchez decida, ¿sí?, que la policía federal lo proteja, o sea, normalmente, y también tú lo sabes, Jairo, cuando se mete la policía federal es por algo, no está al servicio de un personaje, perdóname. ¿Por qué no va el camión y cuida a la policía federal, al equipo y a Hugo Sánchez? Bueno, porque así, a lo mejor así lo determinó la propia policía federal, ve tú a saber. No, pues, no, yo sí quisiera saber, porque a mí me parece una falta de respeto. O sea, tú piensas que la policía federal son cuates que están para, a ver, háblales, a ver si te quieren hacer protección personal. Ay, Rafa, sí, está bien, yo lo sé, vete a vivir a Pachuca, tú eres feliz en el mundo del caramelo del Pachuca. No, pero es que, o sea, es que tampoco, o sea, es manipular o hacer situaciones para decir a ver, como tú tienes un punto de vista, no eres el dueño de la verdad, yo tengo un punto de vista, no soy el dueño de la verdad, y a mí me parece terrible, terrible. No, pero yo lo que pensé, tú ni siquiera habías visto que era policía federal. ¿Un entrenador? Ni siquiera habías visto que era policía federal. Me parece terrible que un entrenador vaya separado del equipo a un partido de fútbol. No sé. Y por estrategia de seguridad, no me vengas con estupideces, con estrategia de seguridad. Hugo Sánchez no es un blanco para los maleantes de este país, es un hombre que idolatra al pueblo, por Dios, no me vengas con cosas. Hugo Sánchez, si lo que han hecho en su vida es que me idolatran. Te lo digo. Lo ama la gente. Es una gran persona. Es una cosa, además, Hugo Sánchez es una gran persona, a mí en lo personal me cae muy bien. A ver, es una de las pocas instituciones, creo, creo, yo al menos estoy de acuerdo con mi jefe, Carlos Marina, aquí en Milenio, que se salva la policía federal, perdóname. Qué bien, qué bueno. Como no se salva Hugo Sánchez de ir separado del equipo. Estás entregando una serie de conclusiones, secundado por tu cómplice, Jairo. Oye, mi cómplice, Jairo. La soberbia. Creo que esa soberbia de Hugo Sánchez. Creo que esa corbata roja te está llevando a lugares muy extraños. ¿Qué le hiciste, Jairo? O sea, yo no sé qué... Esa corbata peña nietista que traes, te está llevando a lecturas muy extrañas, Rafa. ¿Qué sustancia te metiste? No sé, pero de verdad, debe ser fuerte. ¿Qué tiene que ver Peña Nieto? La corbata roja. ¿Y qué tiene que ver la violencia con que un interés no vaya con su equipo de fútbol? Es lo mismo. Es que es una estúpida comparación. A ver, la misma estúpida comparación, Rafa. Te estoy añadiendo un dato que tú seguramente ignoras. La estúpida comparación que es, Jairo, es la misma estúpida comparación que estás haciendo tú. A ver. La Policía Federal no está... Pero bueno. Para los caprichos de ningún personaje. No, tampoco Hugo Sánchez está para dejar a su equipo que se vaya por un lado y él irse por otro. Porque es del equipo, porque es parte... Por eso se llama equipo, no se llama Hugo Sánchez y sus futbolistas. Y que la protección como estrategia de seguridad podría haberse dado igual, que se vaya el camión y que la camioneta con su seguridad personal esté también cerca. Es muy tarde, que tiene que ser más ostentoso y menos apartoso. Por eso, finalmente... Pero bueno. Tenía razón, Abraham. Mi instalativo decía, tiene que pasar desapercibido en los operativos. A ver, ningún dispositivo de seguridad es exagerado y nunca lo hace. A ver, cuando esté el presidente... Mira, yo tengo a mis hijos donde van los hijos del presidente. No te das cuenta de uno... Ah, bueno, tenías que sacar esa historia. No, espérame, no te das cuenta de uno, del Estado Mayor Presidencial. No podías vivir dos días más. No, a ver, escucha. Porque, a ver, cuando te conviene... No, porque escucho. A ver, no te das cuenta, no hay ese alarde de protección para afuera del suelo. ¿Presunciones? Perdóname. Del Estado Mayor Presidencial. Ni los ves, ni los sientes. ¿Por qué unos cuentas que fuiste a comer con el presidente? No, no, no te voy a contar nada, porque eres un verdadero imbécil que no puedes entender las razones que son reales. Pero bueno. Gerardo, yo no insulto. Al final, vamos a ver la violencia. Yo no insulto. No, 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 es que me pones de rima humor, perdóname. Estás defendiendo al Pachuca como si te estuviera invirtiendo. Pauta, el señor Jesús Martínez, en tus libros y en tus proyectos. A ver, a ver, a ver, a ver. Te odia Jesús Martínez. Te odia. Tranquilo. Te odia Jesús Martínez. Tranquilo. A ver, tranquilo. O sea, no vas a quedar bien con él. ¿Qué tiene que ver? No vas a quedar bien con él. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? En el señor yo soy 133, que es Jairo Calixto Albarrán. 32, 32, ¿sí? A ver, vamos a verlos. A ver, Rafa es muy tarde para estar siguiendo y escuchando tus tonterías. Vamos a verlos. No, perdóname, Gerardo. Es que todo lo que tú dices es justo y adecuado. Es un verdadero ignorante. No, tú estás diciendo nada. Un verdadero papanatas. Yo lo único que dije es que no eres dueño de la verdad. Yo tampoco lo soy. Y yo considero, y lo vuelvo a decir, y lo voy a decir, por última vez, ya abre los oídos, ya abre la mente. Hay que informarse, nada más. Sobre todo porque de repente el disco que traes en tu interior, tu disco duro, no comprende, no asimila y no graba lo que dicen los demás. Claro, claro. Te entra por un oído y te sale por el otro. Suelta un insulto, ya. Entonces, tan fácil y sencillo. A mí me parece una falta de respeto de un entrenador que no vaya con su equipo. Punto. Acomódate, está bien. Para ti no, está bien.